Estamos en la quinta feria de cafés especiales del noroccidente del Huila, con sede en Santa María. Para el Sena Regional Huila, el Centro de Formación Agroindustrial de la Angostura, es muy importante presentarnos en este tipo de eventos, porque nos permite, sobre todo, articular con el gremio cafetero, con los productores, con la Alcaldía Municipal y con la Cooperativa de Caficultores, para, de manera conjunta, presentar un mejor servicio a los productores. En el caso del Sena, nuestros servicios están enfocados a la formación profesional integral, al emprendimiento y a la innovación y el desarrollo tecnológico y, por supuesto, al empleo. En ese orden de ideas, nosotros estamos aprovechando este evento para presentar los resultados de la formación, de esa formación titulada, técnica, formación tecnológica, formación de auxiliarios y operarios. Estamos aprovechando también la oportunidad para presentar la oferta educativa. Tenemos una oferta educativa muy pertinente, apropiada para el desarrollo y para la competitividad del sector agropecuario. Y, de igual manera, en este caso especial, estamos prestando todos los aportes que podemos hacer de manera conjunta para fortalecer el clúster de cafés especiales en todos sus eslabones. De igual manera, es importante expresarles que el emprendimiento es una alternativa. El emprendimiento, ¿cómo se desarrolla? Se desarrolla a partir de programas como el programa Sena Emprende Rural, programa en el que la formación se desarrolla a partir de proyectos productivos, fortalecimiento de empresas y elaboración de planes de negocios o de empresas productivas. De igual manera, se fortalece con la sensibilización, de manera que nosotros sensibilizamos a un grupo de personas para que conozcan el emprendimiento. Y lo mejor es que viren los ejemplos, los ejemplos que tiene el Santa María con empresas de café, el empresario Diego Horta, empresarios como Diego Horta, como les decía, que incluso ha sido proveedor de café Juan Valdés, que tiene su propia tienda, que acaba de ganar el concurso de cafés de filtrado. De tal manera que Santa María tiene mucho de dónde referenciar y dónde tomar como modelo para fortalecer las apuestas productivas. Y otro tema que también no podemos desconocer es que podemos hacer innovación. Mire usted, aquí hay una empresa de un joven emprendedor que ha desarrollado café con sabores a frutas. Ese joven con 19, 20 años fue beneficiario del Tecnoparque Langostura y hoy es un empresario samario que vive en Bogotá, que vende cafés mejorados, especializados y saborizados con frutas de altísima calidad. Y ese es un ejemplo de que se pueden hacer las cosas. Y Santa María sí que tiene ejemplos para mostrar para que las demás personas sigan esa ruta y sigan ese camino. Gracias. 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 Gracias.